Los hispanos siguen siendo la minoría más numerosa en Estados Unidos y después de los asiáticos son la comunidad que más rápido está creciendo en el país, no por influjo migratorio sino por incremento natural, explicó a la voz de América el demógrafo Ben Bollender. De cerca de 321 millones de personas en Estados Unidos en 2015, cerca de 56 millones y medio son hispanos. Eso es cerca de 17,5% del total de la población. Y según las más recientes estimaciones poblacionales de la Oficina de Censo de Estados Unidos, hay un estado en particular con gran concentración de hispanos. La más extensa población hispana se encuentra en California. Si hablamos de incremento numérico, tan solo Texas añadió un cuarto de millón de personas hispanas a su población. La generación de jóvenes nacidos después del año 2000 es la más diversa según Bollender. Si hablamos específicamente de los hispanos, conforman un cuarto de esa generación, comparados con los millennials, que es cerca de uno de cada cinco, y comparados con los baby boomers, que es cerca de uno de cada diez. El experto subrayó a la voz de América que la importancia de todos estos datos no puede subestimarse. Son utilizados por quienes hacen política, por líderes de negocios y también son usados para la investigación. Por ejemplo, las estadísticas de cáncer y otras cosas. En abril de 2020 será la primera vez en que el Censo Nacional se conducirá en línea, seguido de visitas de representantes de campo que recopilarán la información restante. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.